Aquí finaliza el horario de protección al menor. Hoy en Fuego Cruzado, los polirricos, lujosas mansiones, campos, embarcaciones, los altos jefes de la institución, cada vez más comprometidos, acusados de enriquecimiento ilícito. Mientras la purga y la inseguridad continúan, anuncian la descentralización de la fuerza, una medida ya cuestionada. Luis Juez es el político más gracioso del país. Fue electo intendente de Córdoba con el 60% de los votos y con su estilo H de honestidad, le ganó al candidato oficial. Lejos de Menem, Dualde y Kirchner, quiere ser el referente de la renovación política. Las batallas del presidente. Mientras avanza la ofensiva contra la corte, la promoción de Zaffaroni y la destitución de Moliné O'Connor, Gustavo Vélez habló de narcodemocracia en los 90 y abrió la polémica en el propio gobierno. Buenas tardes, además aquí, buenas noches, el jefe de gabinete de ministros, el señor Alberto Fernández, una noche particularmente intensa. Hola chicos, buenas noches, y aquí en Fuego Cruzado. En este momento exacto está ocurriendo aquí en América, en Bolivia, en particular un episodio que está conmoviendo a América, que puede producir la caída de un presidente, o prácticamente un golpe de Estado, o algo por el estilo, y que en algún sentido tiene un parecido con lo que pasó acá en la Argentina, en 2001, cuando la gente finalmente se rebeló contra el gobierno de Fernando de la Rúa. Estamos en contacto en este momento con la señora Angélica Lazarte, ella es periodista allí en Bolivia, de una red que se llama ATV. Angélica, buenas noches. Buenas noches, Marcelo, buenas noches, Argentina, Bolivia, realmente están viviendo jornadas increíbles de increíble violencia. Les quiero informar que hoy 18 personas han fallecido en la sede de gobierno, en la ciudad de La Paz, hablamos de 18 personas muertas a bala en diferentes enfrentamientos, hay grupos de vándalos aprovechando los distorsios, y se incrementa la demanda de renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. No se puede ni respirar acá de la gran profusión de gases lacrimógenos y del desorden que está viviendo la sede de gobierno de La Paz. Marcelo, realmente son días de luto y de dolor para Bolivia. La gente no sabe de sus casas, las ciudades están paralizadas y los enfrentamientos continúan. El presidente le ha dicho que no se va, que no va a renunciar, y la oposición le ha dicho que no hay diálogo así, él no se va. Parece una encrucijada sin salida, Marcelo. Angélica, prácticamente como pasó aquí en la Argentina, ha renunciado, o casi renunciado, el vicepresidente del gobierno del presidente Sánchez de Lozada. Sí, el vicepresidente Carlos Mesa lo que ha hecho ha sido romper con el presidente y romper con el Ejecutivo. Él ha dicho que no se va, pero que ahora es oposición al gobierno porque no está de acuerdo con cómo ha manejado este conflicto. Él cree que ha habido demasiada soberbia y que se ha gobernado de espaldas al pueblo. El vicepresidente se ha desmarcado del gobierno, pero continúa ejerciendo su cargo de vicepresidente de la República. El problema es que parece que nada, nada va a detener la violencia, este estallido de violencia en Bolivia que nos tiene realmente consternados y angustiados a todos. Angélica, sintéticamente, el origen del conflicto, ¿cuál es? El conflicto se desata con una demanda de que el gobierno no exporte gas a Estados Unidos de Bolivia porque creen que ese recurso primero debe beneficiar a este país que sufre una crisis económica muy profunda. Se pide diálogo y concertación y eso no se produce y empiezan bloqueados en el altiplano. Hay intervención militar, mueren cinco campesinos y el conflicto se traslada a la ciudad del Alto y luego a la ciudad de La Paz, en el altiplano boliviano. Y desde ayer es una ola de violencia que se ha desatado sin trego. Ayer fueron 26 muertos, hoy son 18 y los enfrentamientos continúan. El presidente ha dicho que el gas no se vende sin que no existe una consulta con los bolivianos pero ya nadie quiere creer y ya nadie entiende razones y la ola de violencia continúa. Y ahora la condición de que se va el presidente y recién dialogamos. Así de complicada está la situación, Martelo. Bueno, Angélica, exactamente, ¿quién es Evo Morales y qué papel juega en esta crisis? Evo Morales es el geste nacional de un partido que se llama Movimiento Socialismo, más Evo Morales es el líder del principal partido de oposición, es un indígena quecho que lideriza a los tocaderos y que tiene 35 parlamentarios en el Congreso de los 130 que ya existen. Él obviamente con esos votos no alcanza gran importancia en el Congreso boliviano pero sí tiene gran capacidad de movilizar bases indígenas y campesinos y de, bueno, bloquear el país como ahora está ocurriendo en la carretera también entre Cuchabama y Santa Cruz. Angélica, por último, finalmente, Angélica, todos los países exportan cosas, ¿no es cierto?, materias primas, la Argentina lo hace, todos los países lo hacen. ¿Por qué se oponen a que Bolivia exporte gas? Es algo difícil de comprender. Son dos razones. La primera que se está vendiendo, Bolivia le vende gas a Brasil pero la venta de este energético no se ha traducido en mejores condiciones de vida para los bolivianos. No se ha sentido en el bolsillo de la gente y hay la presunción de que ese dinero está siendo robado y solamente aprovechado por las transnacionales y por algunos políticos en Bolivia. La segunda razón es que el puerto más factible para exportar nuestro gas a Estados Unidos sería Chile. Y Bolivia, la población boliviana no olvida que hubo una guerra en la cual Bolivia perdió su acceso soberano al mar, perdió el litoral con Chile. Entonces son razones históricas y también económicas las que hacen desconfiar del gobierno y del manejo que le va a dar a la venta de ese recurso que según los bolivianos es lo único que nos queda. Angélica, gracias por este informe. Muchísimas gracias. Gracias Marcelo. Buenas noches. Bueno, qué parecido con la Argentina desde la Rúa. El puerto de Chile. Ahí está el gran medio del conflicto. No quieren que se haga por Chile. Y el asunto de que nadie, a pesar de que Evo Morales tiene 35 diputados como recién esta señora, nadie tiene una mayoría y por ahora la legalidad la representa el presidente. Ahora, es evidente que las reformas liberales en América Latina son muy difíciles, ¿no? Cuando se producen, ¿no? Cuando finalmente se producen. Bueno, claro, pero digamos que Sánchez de los Hadas es una cosa bastante parecida a la Rúa. Es decir, un presidente que llega con escaso apoyo, pero que es un hombre que tiene un pensamiento económico muy neoliberal, como diría hoy nuestro actual presidente Kirchner, ¿no es cierto? Y finalmente ha colapsado. Si no cae esta noche, caerá mañana a mañana, ¿cómo se puede gobernar así, no? Está al caer. Y aparte es un problema ideológico, ya lo han planteado. Es el neoliberalismo contra los campesinos. La pobreza es muy grande en Bolivia. Y la imposibilidad de generar poder a través de la diversificación del electorado. Yo, sin duda. Bueno, comentario. Bueno, está claro que en muchos países del mundo el capitalismo genera riqueza. Aplicarlo donde no lo está es realmente una tarea prácticamente imposible. Por lo tanto, es una suerte de círculo vicioso. Es decir, cómo se crece, cómo se produce el desarrollo en países pobres como Bolivia, como el nuestro por ahí, inclusive. Cuando la gente, bueno, finalmente se opone, tal vez con mucha razón y con mucho derecho, pero se opone al fin a recetas que en otras partes del mundo han dado mucho éxito. ¿Cómo andamos por acá, por la República Argentina? Quiero hacer un comentario muy breve respecto de algo que particularmente me llamó la atención del presidente Kirchner. Llevamos casi cinco meses de gobierno del presidente Kirchner. Yo diría que del lado positivo, sin duda, está la reconstrucción del poder presidencial. La idea de la autoridad presidencial está reconstruida. Había mucho temor. Yo mismo lo tuve. Mucha gente tuvo la idea de que, bueno, un presidente con pocos votos, un presidente con un partido con mucho internismo, podía estar complicado. Ciertamente el presidente superó esta prueba de fuego tan dramática que era la de imponer un cierto nivel de autoridad presidencial. Está claro que el presidente Kirchner es un hombre mucho más pragmático de lo que los medios de comunicación creen del presidente Kirchner. Y sin duda es un tipo capaz. Estamos frente a un presidente que tiene una capacidad política realmente importante. Por el lado negativo, yo diría que la Argentina es un país que está hoy gobernado por un equipo de exactamente cinco personas. El presidente de la república, su esposa, el jefe de gabinete que está por llegar esta noche aquí al programa, el ministro Julio De Vido, el señor Zannini y alguno que otro que rodea a un presidente Kirchner que está prácticamente rodeado de un pequeño círculo de colaboradores, básicamente en confrontación con todo el mundo. Es decir, estamos gobernados por un equipo muy chico de personas y que además tienen una agenda de trabajo ciertamente un poco caótica. Es decir, nunca nadie sabe bien qué va a pasar, por ejemplo, mañana a mañana. Puede ser la policía, la economía, la deuda, los militares, los terroristas. Una cosa realmente medio imprevisible. Por lo tanto, confrontación e imprevisibilidad no son, me parece a mí, a esta altura del partido, una receta, me parece a mí, inteligente, ¿no es cierto? Me llamó la atención en este nivel de agenda un poco desordenada de la Argentina y de confrontación permanente, un comentario breve, tal vez menor, pasó desapercibido, a mí personalmente me llamó la atención del presidente dicho en Mendoza la semana pasada. Yo sé que algunos sectores o grupos determinados a veces se molestan cuando uno dice lo que está pasando y lo que pasó en la Argentina y dicen casi despectivamente, ¿y este pingüino de qué se las trae? Y soy pingüino, soy pingüino, sí, y me siento feliz de ser pingüino. Bueno, entrando en confrontar, y mi comentario es brevísimo, yo personalmente preferiría a esta altura del partido una confrontación un poco más ambiciosa. Presentó este momento en Fuego Cruzado. Deloitte y Tush, consultores de empresas, contribuyendo a la excelencia de nuestros clientes y nuestra gente. Lujosas mansiones, embarcaciones, campos, tiempos compartidos, hoteles, cuentas bancarias en paraísos fiscales, así viven los polirricos. El comisario Juan Manuel Caruso no sale de su casa de Bahía Blanca y ya le quitaron el arma y el uniforme. La justicia trata de determinar cómo llegó a ahorrar 900.000 dólares cobrando sólo 2.000 pesos por mes. A todas las propiedades que se le atribuyen, con un monto de 5 millones de pesos, se le suman 250.000 dólares atrapados en el corralito. Y hoy se detectó que reservó una camioneta 4x4, valuada en más de 83.000 pesos, a nombre de su presunto testaferro, el gasista Luis Aguado. Pero Caruso no es el único. La Dirección de Asuntos Internos investiga a 24 jefes policiales acusados de enriquecimiento ilícito y hará lo mismo con otros 149 de alto y medio rango. En tanto, más pruebas se suman en contra de Alberto Canepa, Aníbal de Gastaldi y Alberto Sobrado. Este último, por quien se inició la investigación al no declarar un depósito de 333.549 dólares en una cuenta en las Bahamas, tendría un monto aún muy superior. La crisis en la policía bonaerense aumenta y mientras acusan a exoficiales y agencias de seguridad de vender información a secuestradores, el gobierno provincial lanza mañana su plan de descentralización funcional de la fuerza, aunque hay quienes aseguran que la corrupción será aún mayor. Bueno, a ustedes están viendo a un camarista de la provincia de Buenos Aires, el doctor Fernando Maroto, que nos acompaña esta noche. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Gracias por venir realmente. ¿Qué le sugirió la imagen, si hubiera usted un camarista del prestigio en la provincia de Buenos Aires, de un comisario, el señor Caruso, de la localidad de Médanos, con un millón de dólares en efectivo y una caja de seguridad? Yo creo que estos son indicadores, junto a otros, que son bastante importantes. De una etapa que culmina, de una etapa de corrupción, una etapa muy negativa para la seguridad pública. Esto no es... Es un proceso de muchos años. Yo creo que esto tiene que ver con una deformación del sistema. No sé si en esto vamos a coincidir. Yo creo que esto es lo que a lo mejor algunos cultores de la ciencia política llaman partidocracia. No una democracia que es la que tiene que estar al servicio del ciudadano. La partidocracia funciona al revés. Le arranca el voto al ciudadano y luego se va. Se refugia en su sistema, en su organización. Ahora, ¿cómo las autoridades judiciales, inclusive de la provincia, dejaron llevar las cosas a este extremo? Es decir, la dirigencia política de la provincia, los jueces de la provincia, han dejado, han permitido que las cosas lleguen al nivel que tenemos hoy. 24 comisarios de la Bonaense. El distrito más complicado del país se mantiene en seguridad. El que no tiene yate tiene country, que no tiene camenta 4x4, Mercedes Benz, una locura, que ayer contaban la tapa de los diarios y escribimos en este informe. Y este caso en particular de un comisario que ahora, cuando cae, el intendente dice, ah, viene el narcotraficante. ¿Por qué no hicieron antes? Yo juro que esto es explicable si observamos cómo ha funcionado el sistema penal en los últimos años. La policía, el sistema judicial, o el poder judicial y el sistema penitenciario, que son los tres pilares. Los tres están con gravísimos problemas de funcionamiento, problemas de corrupción, problemas de ineficacia. Y en ese marco, obviamente, si todo ese sistema refleja una ineficacia superior al 99%, digamos, ¿qué posibilidades tenemos de salir adelante? Ninguna. Usted ha dicho, doctor Madato, que a su juicio la ola de secuestros tiene estricta relación con la policía. Lo leímos en Clarín hace menos de una semana. ¿Piensa realmente eso? Sí, yo creo que hay bolsones, hay zonas liberadas, y evidentemente una pasividad para combatir este delito que nos lleva a esa fuerte sospecha. Por eso, yo creo que está tan claro todo esto, que ya no tendríamos que perder más tiempo, ya el diagnóstico lo sabemos, y tenemos que de inmediato abordar la solución. En el caso nuestro, desde el Poder Judicial, estimamos que debe crearse la Policía Judicial. Es decir, acá la investigación es la que ha fallado, la investigación criminal, que está en manos de un área de la policía que no ha respondido desde hace tiempo, y aparte sospechada de corrupción. Bueno, esta Policía Judicial, que es, curiosamente, es un mandato constitucional del 94, pero no se ha podido lograr, se creó una Policía Judicial en el ámbito del Ministerio Público, pero muy chica, que eso no es lo que evidentemente el legislador quiso. Acá tiene que haber una investigación moderna, con una estructura muy sólida, con una gran formación, con otro espíritu. Es decir, pasará a una Argentina distinta, que es la que yo creo que estamos dejando lentamente atrás. Ojalá que le encontremos la forma. De cualquier manera, veo que a pesar de esto estamos transmitiendo un proyecto del gobernador Sola acerca de un nuevo sistema en la conducción de la fuerza, que es la municipalización. Y yo quiero adaptar, porque acá hay graves errores conceptuales, se está aplicando erróneamente la Ley de Seguridad Pública de la Provincia de Buenos Aires. Se habla de que los intendentes van a manejar el dinero o los recursos... O por parte de la Policía. Y esto es medio disparatado, porque en realidad la Ley de Seguridad Pública no contempla esa posibilidad. El intendente no puede actuar por sí mismo en la Ley de Seguridad Pública. Solo actúa dentro del marco de los foros municipales de seguridad. Por lo tanto, es preocupante que se quiera insistir con esto. De la misma manera, se quiere obligar a los foros vecinales, que es la participación ciudadana, también a controlar dinero cuando los vecinos, a los sumos, lo máximo que le podemos pedir es que controlen, que ya es fundamental. Antonio. Sí, doctor. Fracasaron los fiscales en la investigación. Ahora se está buscando seguridad privada, tampoco están controladas. La sensación que uno tiene es que se ve un clima de inseguridad tan grande que se está recurriendo tipo manotazo, dogado, cualquier recurso para tratar de garantizar un poco la seguridad. Sí, sí, es lo que se ve. El tema, el Poder Judicial tiene una historia negativa. En el 98 se implantó un sistema de juiciamiento desconocido, que no hubo debate, no hubo, se aprobó al libro cerrado y costó 700 millones de dólares. Ese sistema nos ha arrastrado porque usted dice, bien, los fiscales no han demostrado el menor interés en investigar, han delegado la investigación a la policía. Así que, yo creo que esto está diciéndole a la Clara que evidentemente este sistema acá lamentablemente no va a funcionar y que los únicos, y no porque también ha habido errores cuando la instrucción estaba en manos de los magistrados, pero creo que ese es el único camino, en mi opinión. Doctor Maroto, esta aparición permanente de policías con fortunas, a pesar de que están en la mira tanto de la política como los medios hace tanto tiempo de la policía de la provincia de Buenos Aires, ¿no habrá una cierta complicidad del sistema político en tapar o en ir presentando de a dosis? ¿De a poco? Por eso, yo como dije al comienzo, esto es desopinable, una partidocracia necesita de una policía como esta, jamás podría tener una policía al servicio del ciudadano, por lo tanto esto no es casual, se busca deliberadamente una policía autoritaria, y no solamente una policía, sino todas las instituciones, en realidad si uno observa el funcionamiento en la provincia de Buenos Aires, también, en el caso, digamos, un poco alejado de esto, pero no tan así, la dirección de rentas, que intimó a 100.000 contribuyentes a pagar que si no le remataba la casa, y la mayoría estaba al día, es decir, esas son prácticas autoritarias, que hay que desterrarlas, y que tienen que ver con todo esto. Ahora doctor, si la corrupción es estructural, ¿no? Quiere decir que cuando se renueve un jefe policial, el que llega también puede corruparse, o de una corrupción estructural en la policía. Sí, sí, ya le ponen el esquema es perverso y ya no hay posibilidad de salir. Esto lo vimos ya con mucha claridad a partir de cabezas, y yo creo que ahí ha venido, digamos así, en picada, creo que, insisto, estamos en la última etapa de este sistema en el cual yo, mi esperanza me la da el gobierno nacional, la energía de un presidente que está impulsando cambios profundos, creo que este es el camino, y acá vemos la diferencia entre un presidente que ante la menor irregularidad cortó por las armas afuera, y estamos viendo como en un proceso donde hay 30 o 40 policías que gran parte de ellos tienen digamos bienes que no lo pueden resolver y andamos dando vueltas que si no, que mañana, que pasado. Eso no es bueno para el sistema, tiene que haber realmente una gran decisión política. Doctor Manoto, gracias, gracias a usted. Ojalá tenga usted razón, seguida hablemos. Seguridad continúan, anuncian la descentralización de la fuerza. Presentan a Marcelo Longobardi en Fuego Cruzado. 600 millones de dólares de inversión. 32 aeropuertos. 5 años. Aeropuertos Argentina 2000. Estamos donde querés llegar. Con más de 20 años en el país, Carrefour renueva a diario su compromiso con la comunidad, contribuyendo al desarrollo de la Argentina y su gente. 3.594 vuelos mensuales uniendo el mundo con un 93% de puntualidad. Aerolíneas Argentinas. Auspicia este programa Movicon Bell South. El contrabando de cigarrillos es evasión y no paga impuestos. Ahora hay un número para que pague. 0800-999-2668. Denuncialo. Es un mensaje de la Cámara de la Industria del Tabaco y de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Rosamonte. La hierba que te quiere. De corazón a corazón. Porque el sabor de cada día comienza con té y hierba mate Rosamonte. Luis Juez. Es el político más gracioso del país. Fue electo intendente de Córdoba con el 60% de los votos y con su estilo H de honestidad le ganó al candidato oficial. Lejos de Menem, Dualde y Kirchner quiere ser el referente de la renovación política. Verdad es la Serenísima. Danonino es muy nutritivo y de muy bajo costo. Encontramos en Danonino de la Serenísima el complemento ideal para la dieta de los chicos. Porque por 50 centavos por pote Danonino aporta muchos nutrientes de alto valor biológico pudiendo reemplazar otros productos más caros. Danonino de la Serenísima. 50 centavos por pote la mejor inversión en la alimentación de tu hijo. Yo no soy profesional de encargo. Paciencia. Así que el que en Jodidemer Kurt Lilith la luz se tome su latte de Tula Monson para la merda. Y este corazón se quedó solo también buscando su consuelo en el ayer. Basta. Se guardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. La experiencia fue mi amante y el desengaño de mi amigo. Toda carta tiene contra y toda contra Polémica en el bar. Una creación de Gerardo Sopovich de lunes a viernes a las once de la noche por Canal Mueve. Y pero farta rodó. Acondicionador de aire split de Samsung con kit de instalación mil trescientos noventa y nueve pesos. Venta telefónica cuarenta y uno veintisiete noventa y nueve noventa y nueve. Si yo te digo que está haciendo un programa cómico vos me creas. La que está haciendo un programa cómico. Podría hacer algo con la tijera de chava. No existe la justicia. Una repugna. Cada vez que hablo de política no le fue demasiado bien. Esto es un kilo. Es una garrec*** pero total. Sí. Para mí no hay chiste posible. ¿Estamos? Denle unos días a Canal Mueve y verán con qué sale Laje. Todos opinan. Nosotros también. Muy pronto Antonio Laje vuelve a Canal Mueve. Pensé que volver a salir sería difícil. Es buen mozo. ¿Será más joven que yo? Tal vez quitarme las canas era justo lo que necesitaba. Just for Men le da justo a las canas. Fácil, todo en solo 5 minutos y la deja igual a tu color natural. ¿Quieres pasar? Justo en el blanco. Just for Men llega justo a las canas. Usted enfrenta desafíos todos los días. Valora las cosas importantes. De sus decisiones dependen muchas personas. Que nada ni nadie le impida seguir con su vida. Antibalas, blindaje de todas las marcas y modelos de autos, respaldo internacional y certificación del RENAR. Protección total frente a las armas más potentes. Antibalas para que usted siga manejando su vida. La inseguridad. Asesinaron a un joven tras forcejear con un ladrón que intentaba robar en su locutorio. Me llama mi supervisor me dice Eduardo robaron de vuelta. Punto. Me voy. Renuncio. Me entero de la muerte de Santiago. ¿Lo conocías? Y estamos al lado. Desaparece Rocío, una chica de 13 años. Rocío está enferma, está en tratamiento psicológico y aparte tiene un tumor. Y si alguien la tiene, por favor, mi hija está enferma, que la dejen volver. Franco y la gente. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por Canal 9. Ella afirma que está más enamorada que nunca, pero pasa buena parte del tiempo sola mientras su marido juega al golf y se prepara para enfrentar a Kirchner. En noticias de esta semana, misterioso embarazo. Una investigación imperdible sobre los extraños nueve meses de Boloco y Menem y la inesperada pelea de Zuleima y Zulemita. Además, el valor económico de la esperanza. Los especialistas explican cómo la fe de los argentinos puede acelerar el crecimiento. Se está cayendo un presidente en Bolivia. ¿Cuánta preocupación le causa esto al gobierno argentino? Buenas noches, señor ministro. ¿Qué tal, Marcelo? No, la realidad es que lo que me parece es que lo que se está cayendo es un modelo en América Latina que dice que el pueblo está en condiciones de soportar cualquier tipo de ajuste. Y me parece que eso es lo que está pasando en Bolivia, la reacción de sectores del campesinado, que definitivamente no les cuesta mucho sobrevivir a un modelo que está más preocupado por los números macros que por la realidad de la gente. De todas maneras obviamente nos preocupa mucho que exista una crisis institucional de esta magnitud en un país hermano como es Bolivia. Le leo una definición de hace un ratito de la diputada Elisa Carrió que ha dicho que el gobierno del presidente Kirchner presiona a los periodistas con el fin de callarlos y que no hay un esquema republicano claro. Esto no sucede con un periodista, sucede con la mayoría de los periodistas hasta con los mobileros. Firmado Elisa Carrió. Lo dijo esta tarde en una radio y anoche en la televisión. No debe tener cosas más importantes que decir. De todas maneras yo creo que Elisa Carrió es una dirigente que tiene muchos valores y definitivamente yo creo que en la Argentina que se viene uno debe potenciar las bondades los valores las cosas más positivas de la gente. Evidentemente este tipo de análisis no está entre los más positivos que tiene Elisa Carrió. Esencialmente porque no es cierto. La verdad es que yo le podría hacer escuchar un cúmulo de periodistas un número importantísimo de periodistas críticos con los que bueno acá tenemos uno No tiene más remedio que tolerar. Bueno, nos sometemos a sus críticas y tratamos de debatir cuando podemos pero bueno son las reglas de juego no me parece para nada justo lo que está diciendo no me parece que sea verdad y me parece que realmente lastima a una república que nosotros queremos construir ha pasado esta semana o la semana anterior mejor dicho algo que no sé si todo el mundo lo rescató y lo destacó en su verdadera dimensión es esto que ha pasado con Zaffaroni digo en la Argentina de hoy en día para ser juez de la Corte Suprema uno debe entre otras cosas someterse a la discusión pública durante siete horas y hay que bancársela y hay que bancársela pero el juez que llega todos saben con qué pasado llega todos saben con qué condiciones en qué condiciones llega y podemos confiarle de mejor modo piense usted analice el caso Zaffaroni y analice los últimos jueces que se nombraron en la Corte vamos a discutir el tema enseguida antes quisiera preguntarle considerando lo que decía aquí hace un rato el camarista Maroto que es un tipo muy serio ¿cuánto le preocupa no a usted ni al equipo sino al presidente Kirchner en particular la cuestión de la inseguridad mucho porque la verdad es que yo hasta ahora lo he visto así echar policías pero de la inseguridad prácticamente ni ha hablado el presidente pero no perdóneme Marcelo pero una vez más no estamos de acuerdo fíjese en verdad hace dos meses la Argentina es tan vertiginosa que a veces las cosas no se olviden hace dos meses atrás usted en este programa y en la radio estaba muy preocupado por los robos de autos en el Gran Buenos Aires con muertes ¿se acuerdan? yo no, yo todos todos y con razón y con razón y el gobierno nacional ¿qué hizo? nada lo hizo eso no es verdad puso a gendarmería y a prefectura y armó Gustavo Vélez armó lo que llamó el programa CON Urbano que fue poner prefectura en las calles poner gente de gendarmería en las calles habilitarlos para que directamente intervengan con el juez sin necesidad de pasar por la policía bonaerense fue cuando se descubrieron los desarmaderos y ese tipo de delito terminó prácticamente desaparecido pero sabe ministro que el delito multa ¿no es cierto? usted lo saca de los desarmaderos secuestra a gente obviamente o roban camiones por las rutas o matan comerciantes como aquí en la mañana acá de cuatro cuadras en la carroza de Migrete seguramente pero lo que no es verdad es que el gobierno no hizo nada atacó frontalmente ese tipo de delitos atacó frontalmente a los desarmaderos terminó con la mafia del desarmadero de los autos y bueno obviamente cuando se le puso un dique de contención a ese tipo de delitos los delincuentes habrán buscado otras alternativas el problema del delito en la provincia de Buenos Aires es muy severo es muy grave recién lo escuchaba con mucha atención al juez porque en verdad lo que se planteaba acá era un problema institucional muy serio nada más y nada menos que en la institución que está llamada a garantizar la seguridad de los bonaerenses así que yo creo que para el gobierno nacional el problema de seguridad es un problema enorme porque es un problema enorme el problema de cada argentino y es un problema que afecta a muchos argentinos hemos tratado de colaborar vamos a tratar de colaborar con la policía con la provincia de Buenos Aires porque sabemos los problemas que tiene la policía de bonaerense vamos a tratar de colaborar en todo lo que podamos ayer leyendo un comentario de Joaquín Morales Solá planteando un poco cómo está la agenda del presidente en qué temas está y demás él contaba que el gobierno está trabajando en una inclusión de los piqueteros en programas de cooperativos y demás en un momento Joaquín cita una frase del presidente dijo aquellos que no entren en los programas los espero con el código penal piensa eso presidente realmente dijo eso presidente el fenómeno piquetero es un fenómeno que tiene diferentes vertientes esa es la realidad hay gente que honestamente se ha quedado sin trabajo que lamentablemente se ha quedado al margen del sistema social argentino y que están reclamando a ser incluidos ellos son los que con más facilidad aceptan volver a las reglas del trabajo por vías de cooperativas y demás hay sectores que a partir de allí se organizaron de otro modo se organizaron más políticamente pero que también su primera vocación es la de lograr que la gente trabaje y hay sectores que vienen de la política que han encontrado que en la forma del piquete pueden seguir haciendo política y ellos en verdad no tienen la misma vocación que los anteriores bueno nosotros lo que queremos es que la Argentina sea una Argentina sin exclusión que la Argentina contenga a los argentinos y lo que creemos es que ese tipo de protesta es una protesta que está llegando a su fin porque el gobierno está proponiendo salidas y está proponiendo un diálogo que se expresa en cooperativas de trabajo y en modos de acceder a trabajos con más transparencia y con más cristalinidad y entonces la protesta de esa naturaleza se convierte en una perversa mecánica política que eso sí me parece que hay que atacarlo y con código penal bueno el que infringe la ley si hay una Argentina que se ha terminado con Kirchner es la Argentina de la impunidad eso sí lo tengo claro y por lo tanto aquel que se le ocurre infringir el código cualquiera sea la causa que invoque bueno definitivamente tendrá que responder por eso dos columnistas importantes de Ero Clarín el señor Julio Blanqui y el señor Eduardo Van der Koy nada menos han planteado como hipótesis la idea de que finalmente el presidente Kirchner lo que pretende es reemplazar una corte menemista por una corte kirchnerista ¿es así? yo medio que creo por lo pronto esos dos periodistas evidentemente no lo hemos presionado lo suficiente pero al margen de no haberlos podido presionar lo suficiente lo que sí te acuerdo es que Zaffaroni precisamente era un juez que era un hombre que no estuvo nunca ligado políticamente a nosotros nunca absolutamente es un hombre que fue diputado por el FREPASO en su momento fue diputado de la Ciudad de Buenos Aires fue funcionario de la Alianza en verdad nosotros a Zaffaroni lo pensamos o el presidente lo pensó mejor dicho porque definitivamente es un buen juez para la corte y además representa una visión de la dogmática penal que indudablemente tiene muchísima adhesión en la Argentina bueno ¿vienen más cambios? ¿en dónde? ¿habrá en la corte? es decir ¿incentivará al Proyectivo más juicios políticos? es una decisión que tiene que tomar el Poder Legislativo que tendrán que ver los diputados usted sabe ministro que lo que ha ocurrido en la Cámara de Senadores y Diputados ha estado impulsado por el presidente hasta por un discurso en la televisión del presidente un caso está bastante claro que es el presidente aquella quien impulsa los cambios de la corte para bien o para mal pero debe ser lo que la Argentina necesita es una corte de jueces probos de jueces dignos porque finalmente los jueces de la corte son los que determinan finalmente sobre los derechos de propiedad los derechos de libertad de todos y cada uno de los ciudadanos así que yo no sé hasta dónde hasta dónde va a llegar esta entre comillas cambios en la corte lo que sí sé es que ante cada cambio buscaremos el mejor bueno esta mañana los diarios que tampoco han presionado a la nación porque la nación publicó una lista de nueve candidatos mujeres sí sí bueno ahora veo que los diarios están muy preocupados por que sea una mujer la que acceda a la corte los diarios dicen que es el gobierno quien pretende poner a una mujer en la corte lo cual me parece fantástico pero hace falta lugares y los lugares hay que hacerlos bueno los lugares no se hacen volitivamente nosotros la verdad lo que ya conocemos y conocemos todos los argentinos es que los jueces los jueces los jueces del poder no tienen ningún sentido porque son jueces finalmente variables y cambian de acuerdo al poder de turma nosotros necesitamos son jueces para el argentino y hago una última de este tramo del reportaje ¿cómo quedó Belis en el gobierno después de su denuncia de la narcodemocracia? que a mí personalmente me pareció una enorme exageración sí a mí me parece que Gustavo se excedió en el comentario pero también yo no quiero ser parte de la Argentina hipócrita lo que dijo Belis es lo que dice gran parte de la sociedad argentina y la verdad yo no me voy a rasgar las vestiduras por lo que dicen muchos argentinos si yo vengo acá a la televisión y repito lo que dice la gente sabe que es un escándalo bueno usted me habrá escuchado decir no sé si se lo dije en el programa de radio también me habrá escuchado decir que me parece que los ministros estamos para administrar la cosa pública para repetir la cosa que dice la gente está la elección en la tarea de administrar no está incluido el análisis político así que lo mejor es que nos dediquemos a administrar y a rendir cuentas de nuestros actos eso sí lo creo lo hablé con Belis que es un formidable ministro de justicia y de seguridad que trabaja muchísimo que tiene esta opinión que es la opinión de muchos argentinos en todo caso si en algo a pecado es en no haber tenido la prudencia de recordar que es ministro que cuando habla está hablando un ministro pero de ningún modo me voy a me voy a sumar a los que a los que cuestionan el contenido porque el contenido es lo que piensan muchos argentinos bueno yo lo voy a dejar un segundo con la posibilidad de que usted presione a esos tres señores que están ahí enfrente porque las preguntas cuando viene las caras de preguntas dramáticas que tienen enseguida se las van a formular yo voy a saludar si te me permite ¿lo conoce a Luis? ¿Juez? lo he escuchado alguna vez es el flamante intendente de Córdoba que creo que está ahí en Coaxil con nosotros señor intendente buenas noches ¿cómo le va? ¿qué tal? ¿cómo le va? ¿cuándo usted? muy bien bueno yo un poco impresionado y creo que muchos argentinos que lo han escuchado estos días bastante impresionados usted fue en su momento el fiscal anticorrupción que había durante la gobernación de De la Sota en Córdoba ¿no es cierto? fui el primer fiscal anticorrupción y el último que tuvo la provincia de Córdoba porque después que me echaron se destruyó la fiscalía anticorrupción y se armó un fuero penal económico bueno allí imagina usted una carrera política cuando De la Sota lo echó no 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 yo hace 20 años que milito en política y esto fue un accidente más en la actividad política soy un militante de la política bueno ¿qué ha atribuido su triunfo tan con Córdoba hace unos días que tanto impacto produjo? mire 50 días ante una elección todas las encuestas que había y muchas de ellas hechas por la SIDE cuando preguntaban qué calidad tenía que tener el próximo candidato intendente qué requisitos debía reunir casi entre un 70 y un 80% de entrevistados hablaban de honestidad en un país donde estamos número 82 en el índice de transparencia internacional 92 perdón que en una elección para un cargo ejecutivo la gente privilegie la honestidad y la decencia por encima de cualquier otra cuestión no es poca cosa así que me parece que el domingo 5 lo que la gente votó fue esto concretamente el mayor compromiso que asumimos con el pueblo de la ciudad de Córdoba es decirle vamos a administrar de una manera distinta vamos a gobernar pensando en la decencia en la honestidad cosa que parece media desusada que por ahí cosa de viejo pero es el mayor compromiso que hemos asumido con los cordobeses y por eso me parece que hemos arrasado en las urnas bueno le voy a contar una cosa personal estuve en Córdoba hace por una razón personal hace 15 días y hacía tiempo que no iba yo a Córdoba y la verdad que me encontré con una ciudad que está arrasada por la suciedad por la pobreza por la imaginación la vi realmente muy mal ¿se arregla una ciudad como la ciudad del país la segunda ciudad más importante de la Argentina solamente con honestidad o presumo yo hará falta otra cosa también no además pero mire doctor o sea lo que pasa es que tenemos que de esto sacarnos la careta y dejar de ser hipócrita sin honestidad no hay posibilidad de pagar el contrato a Cliva sin honestidad no hay posibilidad de renegociar con la empresa el colectivo sin honestidad no hay posibilidad de que los remitaxi tengan la tarifa que corresponde sin honestidad y de esencia no hay posibilidad de que las empresas que tengan que licitar sean las empresas que realmente tengan el mejor precio y la mejor calidad y no la empresa y el amigo o sea esto es al revés esta es una condición sin ecuando nosotros exigimos obviamente que yo no voy a salir con una pala de honestidad junto a los papeles del piso pero si la plata que tiene aquí el contrato de la basura y si nosotros podemos controlar el concesionario que tiene la basura en Córdoba y lo podemos multar por no haber cumplido concretamente con algunos ítems del pliego en vez de terminar renegociando una deuda sideral que hoy debe el municipio con la prestataria del servicio y esto quiere decir que está faltando honestidad por supuesto la honestidad es un requisito que hay que empezar a exigir a la clase política dirigente la constitución los códigos las normas procesales hablan de idoneidad nada se dice de honestidad nosotros obviamente que aparte de eso tenemos 1500 técnicos profesionales tenemos un equipo de gente trabajando obviamente que con honestidad solo no alcanza pero es un requisito que hoy hay que empezar a exigirlo si queremos que este país cambie si no no es posibilidad frente al estilo K usted planteó el estilo H ¿qué es el estilo H? esto honestidad y huevo mucho huevo para que la cosa cambie pero mucha honestidad si no no sirve no hay una palabrita armada quiero que ustedes lo sepan esto tiene que ver con lo que queremos dejarle a nuestros hijos yo tengo 40 años recién cumplidos y tengo un absoluto compromiso tengo tres motivos fundamentales para estar planteando esto se llama Agustina Martín y Milagro son tres criaturas a mi con 40 años ya me chorrean la mitad del futuro vienen por el de mis hijos y quiero que le diga doctor usted sepalo y coméntele a todos los que lo ven con mi hijo no van a poder así que ni con los de mí ni con los de mis amigos ni con los que nos votaron no nos van a poder robar el futuro de ellos entonces me parece que hay que ponerse hemos logrado armar en Córdoba una cosa que le ha dado de seco al bipartidismo hemos construido como dice el presidente por encima de los aparatos por arriba de las estructuras en contra de las corporaciones políticas y económicas y hemos sacado casi el 60% de los votos esto demuestra que no son imbatibles las corporaciones que se puede construir hemos juntado gente que eran sumamente prestigiosas en su actividad profesional los obligamos a salir de su comodidad y a entrar en un terreno fangoso como es la política y la gente ha privilegiado esta cuestión y lo ha beneficiado con su voto nosotros queremos mostrar que esto que el presidente dice se puede hacer no es una intelequia no es una cosa de locos seguramente las corporaciones van a patalear seguramente vamos a tener mucha resistencia seguramente vamos a estar como en su programa en fuego cruzado pero tenemos una buena trinchera que hemos acabado con la gente dos cositas preguntarle primero que opina habló con de la sota al final doctor no todavía no todavía no le hemos mandado una batería al celular creo que se ha quedado sin batería pero en cualquier momento me está llamando y que opina de Kirchner del estilo Kirchner es un estilo similar al suyo yo lo admiro al presidente a pesar de que no no he participado en la interna partidaria por una cuestión cuando decidimos compulsar por la candidatura de intendente hace nueve meses atrás dijimos no vamos a participar de ningún proceso electoral nacional ni ningún proceso electoral provincial para evitar que la gente no se confunda porque si no uno termina tironeando a la gente de un lado para otro pero tengo y debo reconocerlo públicamente nunca he cruzado dos palabras con el presidente pero tengo una profunda admiración por el presidente y me parece que lo que él está pregonando pasa y tiene mucho que ver con lo que nosotros queremos construir o sea esto de enfrentar a las corporaciones y construir de manera no sé ustedes los porteños son muy afectos a todo este tipo de palabras transversalidad lateralidad claro usted juega el personaje de la lateralidad y digo me vieron jugar al fútbol yo juego de cuatro será porque soy lateral digo bueno no sé como se llama esto lo que yo le quiero decir es que nosotros hemos juntado gente con el único requisito de honestidad y no ha ido muy bien excelentemente bien usted sabe juez que todos se suben al caballo al carro del ganador y que ahora todos quieren ser amigos de los tres diputados que van a venir por el partido nuevo y del senador que vienen a partir del 10 de diciembre y también sacarse una foto con usted ¿no? me lo va a decir a mí si Roberto Carlos me dicen acá tengo un millón de amigos yo los quiero sabe una cosa hace dos meses atrás ni mi mujer me daba pelota ahora me sobran los amigos me escriben cartas me mandan mail es una cosa divina usted sabe que las chicas creen que soy rubio de ojos celestes de un metro de la venta ni bola me daban hace dos meses atrás no yo sé quienes son los que realmente le sirve lo que nosotros decimos lo que nosotros estamos haciendo y a aquellos que quieren colgarse la corbata pero bueno por eso no me la pongo ¿no llega a los solos o le debe algo a alguien? a mi familia y a los cordobeses le debo todo lo que tengo faltando 20 días para la elección con la última encuesta que publicó un matutino empezó a aparecer financista para bancarnos la campaña porque lo nuestro fue terrible una campaña pocamente decirle que a usted era poco cuando veía a un vecino que veía una propaganda la obligación era juntar a los vecinos de la cuadra y contarle la propaganda para que se le diga cómo era el tema empezamos una corporación que gastó fortuna pero debo decirle que cuando vinieron los empresarios y nosotros estamos después dijimos no muchachos porque saben cómo se devuelve la plata de la campaña electoral se devuelven con obra pública con concesión con licitación con prórroga de licitaciones no le debo nada a nadie salvo al pueblo de Córdoba que votó y votó en serio rompiendo el famoso bipartidismo en Córdoba el bipartidismo es complicado una cosa seria bueno Luis le deseamos muchísima suerte nos va a hacer falta nos va a hacer falta y yo necesito que ustedes también pregonen esta cuestión no le saquen detrás de la jeringa si nos da vergüenza por ahí cuando vamos a otros países y nos ridiculizan por lo que somos el tema de la honestidad y luchar contra la corrupción no es poca cosa este es el país más corrupto y se cambia con mucha honestidad y también con mucho huevo así que métanle también a ustedes gracias Luis gracias un abrazo hasta luego que personaje yo ministro pero es un emergente de lo que está pasando en la sociedad argentina la sociedad argentina se está vinculando por principios por valores antes que por partidos y juez es un típico caso la gente efectivamente ha ponderado su honestidad ha ponderado su compromiso realmente él confrontó con de la sota en su momento y en verdad acá cuando la gente se vincula por la búsqueda de valores al terminar la impunidad al hacer una justicia independiente al hacer una política transparente la gente sabe en cada lugar a quien tiene que votar bueno le hago una última brevísima y lo dejo ir ¿hay internismo ya en el gobierno? no no absolutamente no ni presionamos periodistas ni hay internismo en el gobierno si se creen que ha crecido no se vayan en serio Rosamonte la hierba que te quiere de corazón a corazón porque el sabor de cada día comienza con té y hierba mate Rosamonte si lo molestan los dolores musculares llegó Voltaren Emulgel su fórmula con diclofenac recomendada por los médicos penetra rápidamente en la piel llega al lugar de la lesión y acelera el proceso de recuperación Voltaren Emulgel experiencia mundial en el alivio del dolor corporal ahora Fangio 21 es Fangio 3x1 porque es la nafta que te da más potencia más rendimiento y triple puntaje Serviclub hasta el 31 de octubre buscas la mejor nafta encontrala en YPF hiper oferta rodó pretemporada de acondicionadores de aire a precios irrepetibles zenith control remoto 799 pesos quien asesinó a María Marta García Belsunce se acerca el final de una historia de torpezas ocultamientos y traiciones zona de investigación revelará una pista hasta ahora desconocida sobre el crimen que conmocionó al país el asesino estaba más cerca de lo que todo suponía este miércoles en zona de investigación a las 10 de la noche por Canal 9 cuando un auto no frena es porque la oxidación y la corrosión afectan el sistema de frenos el líquido para frenos bardal lo protege aún en las condiciones más severas líquido para frenos bardal si no lo usas se nota infobae diario te presenta de lunes a viernes las mejores columnas de opinión escritas por reconocidos analistas de la realidad nacional e internacional infobae diario la verdad te guste o no buenos días hoy sí primaveral qué lindo día qué va a ser lindo día si está todo nublado refresco otra vez primavera la peor de las estaciones resurgen las alergias el acné para los chicos vuela el polvo en la calle todas las enfermedades todo pasa en primavera es un horror la primavera llega el 21 de septiembre y llamas de madriera se brota televisión el resumen irónico de los medios este jueves a las 10 de la noche por canal 9 tengo dentadura postilla se mueve y me irritan las encías use seabon a diferencia de cremas y polvos seabon son finas almohadillas que fijan la dentadura evitan irritaciones y se quitan limpiamente es como volver a tener mi propia dentadura seabon fijación confortable todo el día justo en el blanco just for men llega justo a las canas las cubre con tonos discretos y las deja igual a tu color natural fácil en solo 5 minutos justo en el blanco just for men llega justo a las canas hoy les voy a presentar una nueva revista fortuna después de leer tantas revistas de negocio siento que faltaba algo así las revistas mensuales no pueden cubrir toda la actualidad y los diarios de economía publican tantas cosas que no tengo tiempo de leerlos fortuna resuelve este problema es la primer revista semanal de negocios de la argentina como business week resumen lo importante una vez por semana fortuna es una herramienta para crecer esta semana ¿por qué cambia Pérez con Pan? bueno muchas presiones acá en el corte del señor del ministro del ministro usted habló del decreto de autolimitación del gobierno ¿en qué quedó si todas las objeciones que se le hicieron al doctor Zaffaroni a pesar de eso el gobierno puso toda la carne al asador para llevar adelante su familia? no bueno porque las objeciones no tuvieron entidad suficiente las objeciones en verdad se trataron básicamente de una fundación creo que creada especialmente para oponerse a Zaffaroni y eran casi copias mimeografiadas como decíamos nosotros en la facultad donde iba gente y firmaba pero decían exactamente lo mismo todos fue una acción una acción operada por una entidad ¿y los elogios? los elogios había elogios internacionales de mucho peso de hecho estuvo hasta el presidente de la corte suprema de Costa Rica acompañando a Zaffaroni el día en que él tuvo que debatir en el senado ¿cómo convencieron a Adam Massa hipermenemista para que se alineara con el gobierno y votara la suspensión de Molinio O'Connor? bueno no sé cómo se habrá alineado lo que sí sé es que es raro no, no sé si es raro la Argentina también ha cambiado muchas cosas y tiene vocación de revisar las cosas que han ocurrido hay que darle crédito a aquellos que puedan reflexionar y cambiar de posición dicen que el gobierno envió justo en esa semana una remesa de dinero a la provincia no, no es cierto Antonio mira descreído esa respuesta ministro no, no mira, mira estoy viendo las señas de qué duda no, no, no no, no dicen que le mandaron 14 millones de pesos no, no no, no con participación no, eso sí nosotros no no hacemos esas cosas las presiones son más fuertes de este lado bueno hay mucha presión para que vayamos el señor jefe de gabinete muchísimas gracias muchas gracias y la justicia me puede ordenar lo que no puede hacer un ministro es desordenarme lo que ordena la justicia bueno, entiendes qué es lo que le pidió y no y yo no no tengo más pero le contestó qué es lo que le pidió el ministro Bellis que usted supuestamente lo cumplió no lo voy a decir disculpeme es tan complicado que desobedezca no lo voy a decir el ministro Gustavo Bellis no tardó en contestar las acusaciones que Roberto Giacomino hizo en fuego cruzado al asegurar que lo echaron porque algo sabía lo que tiene que hacer este agomino es explicar por qué hubo sobreprecios escandalosos en las compras que le otorgó a su concuñado y no mandar mensajes de distorsión mafiosa que de ninguna manera nosotros vamos a tolerar pero al día siguiente el ministro enérgico de Buenos Modos y que contribuyó a desbancar a Nazareno y ahora va por Moliné O'Connor y Barrio Nuevo abrió la boca nuevamente en sintonía con la línea marcada por el presidente Kirchner el ministro Pellis calificaba así duramente al gobierno de Menem a quien él llegó a escribirle los discursos en la mano como casa donde nos arrepentió la ley donde los funcionarios públicos lavaron dinero sucios donde llegaron al poder con el afán de 156 de malijas que iban y venían con un fuerte nivel de complicidad por la corrupción pero fue quien fuera funcionario de Menem y socio político de caballo también habló de compra y venta de leyes en el congreso de los 90 algo que los diputados no le perdonaron y pidieron su interpelación no estemos de acuerdo con Gustavo Vélez hola diputado como le hago buenas noches a mi lo que si me parece es que no puede quedar así porque no es discutir si me gusta o no me gusta Kirchner si le gusta o no le gusta Lavania si es simpático o no es jefe de gabinete sino que estamos hablando de compra y venta de leyes y de narcodemocracia yo tengo una opinión personal que no es el momento de darle al respecto pero en cualquier caso usted que piensa puede quedar esto así o no esto no puede quedar así es decir Vélez tiene que decir con nombre y apellido quienes fueron los diputados que se compraron cuáles fueron las leyes que se vendieron que quiere decir esto de narcodemocracia a mi la hipogesía me cae muy mal en la política y en todos los órdenes de la vida entonces cuando una persona ha estado cuatro años al lado de Menem le describa de los discursos hasta Ministro del Interior diez años después decir estas cosas si es verdad si las puede acreditar si las puede poner en evidencia es buena hora que lo hagan yo he sido diputado de la oposición durante todos esos años no estuve adentro de lo que pasaba en el bloque peronista pero me parece que hacia la salud moral del país que estas cosas se mentiren con fundamentos y no con frases jurídicas porque además ¿sabe qué? estamos acostumbrados a discutir todo el tiempo de modo muy fuerte cosas que duran en la discusión pública más o menos 24 horas si es verdad estupideces grandes asuntos secuestros dramáticos tonterías menores es decir todo es como de una vertiginosidad y una vorágine espantosa hasta que viene un tipo que dice cosas fuertísimas como dijo Beli ¿no es cierto? dijo narcodemocracia y dijo compromete a leyes y bueno y finalmente queda como un debate con culpa de los periodistas ¿no es cierto? después lo perdonaron los ministros que lo habían criticado se acabó la discusión pasamos a otro tema y una cosa de loco le doy un ejemplo yo vengo planteando hace no menos 6, 7 años que el ajuste por LIBOR de los contratos de peaje significó para las concesionarias un aumento de más del 50% de sus ingresos mientras que los costos se mantuvieron congelados a causa de la estabilidad que tuvimos la suerte de gozar los argentinos durante 10 años lo planteé en la época de Menem lo planteé en la época de La Rúa escribí artículos en los más importantes del país lo planteé desde luego en la Cámara de Diputados ahora le acabo de decir recién antes de entrar en Cámara al jefe de gabinete a Alberto Fernández que le voy a animar todos los elementos porque he visto en los periódicos el tema no sé cuánto le asumo pero es muy grande bueno en concreto entonces estas deben ser las actitudes cuando uno plantea una cosa con números con cifras ¿cómo van a hacer para que Beris vaya a la Cámara? porque los ministros en la Argentina jamás van a la Cámara si el justicialismo hace la de siempre que primero se enfada después los trapitos lo lava dentro de casa y todo está como era entonces acá no va a pasar nada nosotros no tenemos fuerza desde la oposición para traer al ministro a la Cámara ahí debe demostrar el justicialismo que realmente quiere que esto si es así como lo dijo el ministro se ventila adecuadamente y si no será un episodio más de la política argentina tirar barro y al final dar vuelta a la página del diario no se vaya sí, hablemos si vos querés el mundo puede parar y esperar destapá el nuevo yogurísimo doble sabor cheesecake nuevo yogurísimo doble sabor disfrutá el doble de placer la justicia es ciega pero usted tiene que abrir bien los ojos todo por dos pesos una increíble historia de vergüenza y miseria martes diez de la noche edición chiche por canal nueve tengo dentadura postiza se mueve y me irrita las encías use Sibon a diferencia de cremas y polvos Sibon son finas almohadillas que fijan la dentadura evitan irritaciones y se quitan limpiamente es como volver a tener mi propia dentadura Sibon fijación confortable todo el día Kiosera Mita calidad láser en fotocopias e impresiones funcionamiento totalmente confiable y en